Hola amigos de VlogTV, hoy tengo una nota exclusivamente para mis amigas, para que se vean regias cada día y Stop Girls nos trae nuevas opciones para este verano, para ir nuestra universidad, para siempre vernos regias tenemos una entrevista con Betito Gea que nos va a comentar que colores están de moda, que color me sienta más a mi y todo para ustedes, no te lo pierdas, solamente aquí por VlogTV En esta oportunidad hemos querido presentarles toda la colección que tenemos ahora para verano para ir a la playa, a fiestas, cocteles, 15 años, toda la variedad de cosas que tenemos acá Ahora Betito, chismoséanos un poquito de la moda, ahora, ¿qué colores está bastante de moda en este verano? Bueno, ahorita lo que es noche entra bastante el negro con dorado como hemos vestido ahorita full, full negros, lo que es playa entra bastante coral y turquesa, floreados y colores enteros siempre y en dedicar todo lo que son gazas, faldas, gazas anchas, de todo Los vestidos son los, la última colección que ha salido, todo lo que es para discoteca, cócteles o matrimonios dependiendo de la ocasión que tengan y has visto todo lo que son con aplicaciones doradas, aberturas, escotes, full espaldas Dile a las chicas que se atrevan porque se ven regias, no tienen que tener miedo Claro, con un buen escote disimulado, unos buenos zapatos o accesorios, no va a lo vulgar, sino a lo chic Bueno, los que hemos presentado los vestidos largos los pueden usar para quinceañeras, para matrimonios, hermanas de novios, cócteles, dependiendo de la ocasión Y claro, ahora estoy entrando full piedrería, full transparencias, con lo que son colas cortos No solamente traes, bueno, tenemos ropa nacional, sino tenemos ropa americana, ¿verdad? Claro, ahora estamos ya importando directamente a Los Ángeles para tener más exclusividad ya que hay equipos aumentados a nivel de consumo, nivel de fiestas y todo eso Entonces estamos teniendo más opciones y exclusividad para que puedan venir a comprar acá Cada vez lo que te hemos presentado, todo lo que es playa y gazas, que lo puedes usar acá muy bien Ir a la universidad, ir a la academia o para irte a la playa de noche, de día, para cualquier ocasión y todo lo que es top verano Claro, tenemos lo que son aretes, pulseras, colonias, collares, corredas, todo Todo lo que es la moda flúor se utiliza bastante de día o de noche, dependiendo tu personalidad Si eres un poco extravagante, te da muy bien para ti Tenemos lo que es para la línea nacional, lo que es sport, encuentras vestidos desde 29, 39 a más Y americanos pues son un poquito más, pero son totalmente accesibles para el público de acá Estamos en el centro comercial panorámico, calle Mercaderes, tiene 206, 207 Y en la avenida Trinidad Morán, a 13 en Cayca Las esperamos, estamos de lunes a sábado, de 10 a 9 de la noche Yo estoy acá todo el día para atenderlas y asesorarlas en lo que gusten A todas nuestras amigas de BlogTV van a tener un descuento especial, ¿verdad? Claro, la gente que venga por el programa, ahí les vamos a dar 10, 15, 20% de descuento según la temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!